Acontecimiento importante la próxima semana en Camp Barça. ¡Vamos con los detalles! La renovación de Sergi Roberto con el Barça es cuestión de tiempo. El centrocampista tenía pautada su firma hace varios días, pero por cuestiones de agenda fue aplazada. Ahora Joan Laporta tiene previsto completar el nuevo acuerdo con el de Reus la próxima semana. Posiblemente el miércoles y viernes, cuando tanto su familia como amigos estarán presentes en el Camp Nou para celebrar el acto. El 20 extenderá su vínculo con el Barcelona por un año más, a petición de Xavi Hernández, quien le considera una pieza importante dentro de la plantilla. Su polivalencia es importante para el planteamiento que tiene Legarense porque puede desempeñarse por el lateral derecho como recambio de Dani Alves, o en la medular colaborando con Sergio Busquets, conduciendo el balón en ataque cuando sea necesario. Todo el proceso para retenerle ha sido complicado y se mantuvo a la expectativa por casi toda la temporada. Sus lesiones han creado grandes dudas en la directiva blaburana, quien considera que los mejores años de Sergi han quedado atrás y que es momento de que ambas partes continúen por caminos diferentes. Sin embargo, las últimas reuniones fueron productivas y llegaron un punto medio para que todos salieran beneficiados. Por un lado, su contrato no tendrá ninguna cláusula que le permita mantenerse hasta 2024 en base a rendimiento, lo que permitirá a los culés dejarle ir en caso de que sus menoscabos musculares vuelvan a aparecer. Además, el catalán aceptó reducir sus emolumentos en un 50% por cuestiones de fair play y para ser inscrito como un nuevo fichaje. Todo esto por la insistencia del entrenador, ya que en diciembre rechazó una oferta del club por dos campañas, pero con una importante reducción de sueldo. Por tanto, Sergi Roberto que seguirá como mínimo una temporada más en el Barcelona. Una decisión que en el barcelonismo provoca división. Hay gente que no entiende que Gaby, por ejemplo, no esté a estas alturas de temporada renovado. Y Sergi Roberto sí, pero la realidad es que Xavi cuenta con él, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, y es lo que va a pasar. Vamos ahora a hablar del cambio de césped en el Camp Nou. Los encargados del mantenimiento del césped en el Barcelona analizaron valores meteorológicos, climáticos, agronómicos y biomecánicos. Tras un exhaustivo estudio, tomaron la decisión de cambiar el césped del Camp Nou. Los trabajos de sustitución durarán aproximadamente un mes y la hierba estará lista para inicio del curso 2022-23 a mediados de agosto. De la misma forma que el año pasado, la Junta de Joan Laporte está aprovechando que ha finalizado la temporada oficial y que se va a cambiar el césped para permitir eventos poco habituales en el Camp Nou. Así, por ejemplo, equipos de socios podrán disputar partidos en el estadio entre el 6 y el 11 de junio, pagando 300 euros por persona. En cambio, esta vez no se aprovechará estas circunstancias para celebrar una asamblea de socios compromisarias en el mismo césped del Camp Nou, como sucedió hace un año. Y es que la asamblea extraordinaria fijada para el 16 de junio será virtual por segunda vez en la historia de la entidad. Desde la temporada 2016-17, el césped del Camp Nou utiliza un sistema híbrido que permite una atracción y una estabilidad del terreno de juego más uniformes durante todo el año.